¡Qué palabra tan tremenda y tan dura, mi amado hermano! Que solamente los que tenemos la perspectiva hebrea podemos entender la magnitud, el peso espiritual que tienen estas palabras, mi hermano. Que un hombre, que un sádic, que un instrumento de Yod-Hei-Bahey en la tierra de los vivientes se sacuda las sandalias y le diga a un grupo o le diga a una persona, su sangre sea sobre sus propias cabezas, mi hermano, es una sentencia de muerte. No se está lavando la mano como Pilato, le está diciendo, yo quedo libre de la muerte eterna que ustedes tienen encima. O sea, mi responsabilidad ya yo la cumplí. Por eso continúa diciendo, por mi parte estoy limpio. De ahora en adelante iré a los Gerim, a los extraviados de la casa de Israel, pero que tienen sangre hebrea. Porque veo que ustedes están tomados por ruajís malignos de terquedad, de desobediencia, de desafío contra el Eterno. No, 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 yo me sacudo el polvo de mis sandalias, me sacudo mis ropas y les digo esto, su sangre sea sobre sus propias cabezas. Qué tremendo es esto, padre. Me acordé de una parte de la palabra profética que dice estas mismas palabras, hermano. Pues no se la dijo al pueblo, no se la dijo por allá, no, 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 se la dijo al propio Javier Bertucci Carrero. Qué tremendo, padre, ayúdame, estamos orando para que se cumpla la voluntad del Eterno con este hermano. Esta misma expresión la dijo el Eterno por la boca de este siervo inútil con respecto a él. Dice la palabra profética, específicamente refiriéndose al apóstol Javier Bertucci. Tu retribución será sobre tu propia cabeza. Y mire lo que está ocurriendo. Qué tremendo es esto. Mi padre va a seguir hablando de este hombre. Me está dando instrucciones, yo tengo que esperar hasta el día miércoles que le van a hacer un examen especial. Ya yo sé cuál es el examen que le van a hacer. Cuando ese examen dé el resultado, entonces vendrá otro proceder. Pero quiero que sepan algo. Este proceso es necesario. Ahí en YouTube, en el canal Rema Mundial Oficial, usted puede escuchar, digamos, una reflexión y una oración que hizo este siervo inútil un día después de las elecciones de gobernadores. Escuche lo que el Eterno dijo por la boca mía. Ese es mi corazón puesto en la bandeja por él. A partir de ese día, 22 de noviembre del 2021, comenzó el proceso que él está viviendo ahorita. Pero quiero que sepan, toda maranata, el Evangelio cambia, todos los pastores que estamos orando para que se cumpla la voluntad del Eterno. Hay una oportunidad. No solamente de que se sane, porque tenemos en nuestra mano cómo hacerlo. De parte del Eterno, no hay médico, no hay científico, no hay tratamiento, no hay nada que valga contra eso, porque esa enfermedad viene por el espíritu, no por la carne. Y ningún científico le va a reparar el espíritu. El único que puede hacer eso se llama Yod-Hei-Bajei a través de su amado hijo Joshua, Meleja-Mashiach. Estamos orando, no desde ahorita. Nosotros duramos en una vigilia 90 días orando por ese hombre. Pero tiene que cumplirse la palabra del Eterno. Él tiene que ser psiquitrillado en un proceso de Tikkun Nefesh para que cuando llegue el momento, él diga, ya va, ahora sí entendí. Comuníquenme con el profeta Boanerges Ben Yosef y díganle que venga. Y yo voy a aparecer ahí donde esté él con un aceite de la unción kadosh y el callado sagrado que mi padre puso en mis manos. Y voy a hacer lo que mi padre me ordenó. Pero esa decisión es de él, no del equipo que lo rodea, no de los médicos, no de nada de eso. Es de él. Cuando él crea conveniente que ya no puede más y se entregue, Entonces yo iré allá de parte de Yod-Hei-Bahey, le voy a dar una palabra y él me va a responder. Y entonces ahí se va a convertir la vida de él, verdaderamente, en una vida de servicio al Eterno. Y ese milagro de sanación y de salvación le va a dar la vuelta al mundo. Y toda la gloria, toda la honra y todo el honor serán eternamente y para siempre a nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei-Bahey, porque él es el dueño de la vida, de la muerte y de la resurrección. Hagan lo que sea, agoten todos los recursos, gasten todos los millones de dólares en médicos, hagan lo que quieran, eso no va a funcionar, porque el problema de Javier Bertucci no es carnal, es espiritual. Y la única forma de que se sane y de que se salve está aquí. Lo digo con responsabilidad, hermano querido, porque yo a usted lo amo, Javier Bertucci Carrero, lo amo. Y siempre mi padre lo sabe, cuando me dijo, tú estarías dispuesto a dar tu vida por Nicolás Maduro, tú estarías dispuesto a dar tu vida por Diosdado Cabello, tú estarías dispuesto a dar tu vida por Javier Bertucci. Sí, sí, tardé como un minuto en responderle, pero él sabía cuál era mi respuesta. Sí estoy dispuesto, porque si mi Ribi Yashua Hamashiach dio su vida por todos los rachá del mundo, ¿cómo no voy a dar mi vida yo por ellos? Y créame que ahí comenzó una etapa de revelación de mi padre para conmigo, mi hermano querido, que no tiene parangón. Así que, les dejo esta exhortación a él principalmente, a su familia, a su esposa, a sus hijos, a su cuñado. Les dejo esta exhortación a la congregación de Maranata. No hay otra salida, no la hay. Créanme, le están orando y le están ayunando a un Dios que no es Yosheba Hay y están clamando la sangre de un antimachía. Créanme, eso no tiene vida. Pero repito, la decisión es de él, porque yo no lo veo a él ni como pastor, ni como apóstol, ni como diputado, ni como nada. Yo lo veo como mi prójimo, lo veo como mi hermano que me necesita. Yo tengo la dirección del Eterno, pero tengo que esperar que él se doblegue. Cuando él se doblegue y diga, me entrego, porque ya no puedo más, entonces el Eterno ordenará a este siervo inútil lo que yo tengo que hacer. Eterno ordenará a este siervo en la congregación.